Mi nombre no importa. Con 20 años enamorada de un hombre maravilloso, educado, considerado, el cual me ayudó muchísimo cuando llegué a este país. Nací en República Dominicana. Estuvimos compartiendo una vida feliz los tres. Mi hermanita de dos años él y yo. Esto duró nueve años. Se rompió el amor por una maldita infidelidad. Mi corazón desfallecido no soportaba el intenso dolor. Por ello viajé a Estados Unidos para alejar y despejar mi mente. El alcohol, la prostitución, esa lacra llamada droga me llevó a sorpresa de mi propia existencia. Un día recibo una llamada de teléfono. Era él. Habían sucedido siete años de todo aquello. Un horroroso pasado. Me pidió ayuda desesperadamente, pero mi vida estaba sumergida en un submundo un tanto surrealista. No podía ayudarlo. Recibo una noticia terrible. El hombre que en su momento fue toda mi vida se había suicidado. Presa del pánico, mi vida ya no era vida. Solo existía el consumo y aquellos hombres que apenas recuerdo sus rostros. Me ofrecen la oportunidad de saltarme los muros donde mi mente sea ella dentro de un vertedero, en ese abismo donde no distingues la realidad. Acepto. No lo pienso. Soy todopoderosa. Cuando despierto de ser targo, me encuentro en España, en un calabozo destinado a prisión. Aunque suene paradójico, el hecho de ver la realidad, de renacer, de despertar, me ha salvado la vida. Vuelvo a reconocerme. Soy nuevamente yo misma.